Montería rápida El cono, que es un cono Un cono es como una pirámide pero que tiene la base circular ¿Vale? Para desarrollarla Te pide algo nuevo Porque si, tiene un radio y tiene una altura Pero además para calcular el área hay que calcular cuánto mide esto Que es la línea que va desde la puntita hasta el lado Esto se le llama generatriz ¿Vale? Bueno, pues si yo desarrollo esta figura me queda una cosa así ¿Vale? Esto es pi r cuadrado Y esto es, te lo tienes que creer, el área de esto es pi por r por la generatriz La generatriz es esto Con lo cual, el área total es pi r cuadrado Más pi r ¿Correcto? Pues ya está Por ejemplo, si el radio es 6 centímetros y la altura 15 centímetros El área total es pi por el radio al cuadrado Más pi por 6 por 15 Coge la calculadora Y esto es 395,84 centímetros cuadrados Y el volumen es una fórmula muy simple Es como la del cilindro Un tercio del área de la base pi r cuadrado por la altura ¿Vale? En este caso el volumen de ese conocería 565,49 centímetros cúbicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!